Te dejamos Germán allá en Morelia y había otros temas, pero bueno, en la llegada de César Yáñez a la Secretaría de Gobernación y lo que dijo aquí... La verdad quiero decir algo de eso. A ver, venga. No, de César Yáñez es un elemento interesante, es profesional, lo conocí hace mucho tiempo como adversario. Sí. Hace muchos años y siempre con honor. La verdad, yo felicito a ese nombramiento, le deseo que le vaya bien, felicito a Adán Augusto por haberlo puesto, le deseo éxito por él y por el país. Bueno, oye, y brevemente sobre lo que dijo aquí el abogado Javier Cuello Trejo del caso Lozoya, ya ni siquiera prendido con alfileres, al parecer el caso Lozoya. La justicia en México, además, esa es una prueba absoluta, clara, contundente, de que se quiere construir justicia o se quiere combatir la impunidad con mentira. Entonces, toda esa relatoría que hizo Lozoya es una mentira. Y el único grupo parlamentario en el Senado que ha pedido la renuncia directa sin cobardías del fiscal general de la República ha sido el grupo plural. Entonces, la verdad es que no se puede combatir la impunidad en los tribunales con mentiras. Y lo que ahí dijo el señor abogado Cuello Trejo es que Lozoya firmó una serie de mentiras, cuentos, ni siquiera chinos, cuentos, punto, mentiras. ¿Que él contó? Por supuesto. Que él contó. Y que por eso quería librarse. Que él contó. Sí, mentiras para prostituir. Claro, que contó Lozoya, claro. Para prostituir la justicia y querer salirse de la cárcel con mentiras. Ahora, la fiscalía al no probarse estos hechos lo tiene en la cárcel. La fiscalía compró los argumentos inicialmente y luego dijo esto no se prueba, se queda en la cárcel. Yo siempre dije en el programa que tenía que probar ese criterio de oportunidad, que tenía que apuntar a superiores o a un delito superior y que tenía que reparar el daño. Sí. Todas esas cosas dije desde un principio y nada ha pasado. Bueno. Entonces, el señor debe mantenerse en la cárcel y eso son mentiras. Ese escrito fueron mentiras, negociaciones, arreglijos. Gracias, Germán. Así no se hace justicia en este país. Suerte, suerte en Morelia. Gracias a Germán Martínez. Suerte. Muy elegante hoy el senador Germán Martínez.